Una estación de Guanatos FM Guanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto net Canta Autor El espacio donde la inspiración se vuelve canción Las tres rejas El joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa y dice Maestro, un amigo estuvo hablando de ti con malevolencia Espera, lo interrumpe el filósofo ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? preguntó el discípulo Sí, la primera es la verdad ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos Dice el joven Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja Que es la bondad Eso que deseas decirme ¿Es bueno para alguien? No, en realidad no Al contrario Ah, vaya La última reja La última reja Es la necesidad ¿Es necesario hacerme saber Eso que tanto te inquieta? Pregunta el filósofo A decir verdad No Comenta apesadumbrado el discípulo Entonces Dijo el sabio sonriendo Si no es verdad Ni bueno Ni necesario Sepultémoslo en el olvido Hola, muy buenos días Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Canta Autor Hoy ponemos a su disposición Las siguientes líneas En guanatos Con zfm.net Y guanatosfm.newyork Tenemos también La modalidad de entrar al YouTube Entren a la lupita Y ahí teclean la palabra Canta Autor Y la fecha de hoy 13 de julio del 2023 Ahí podrán Vernos en vivo Y también dejarnos sus comentarios Así como en las siguientes líneas Que tenemos en cabina El teléfono 33 17 28 0 1 13 Ahí nos pueden dejar Sus whatsapp Comentarios Saludos Sugerencias También de donde nos ven De donde nos están Este Escuchando Al 33 17 28 0 1 13 O al 33 3 18 0 3 8 8 0 3 Agradecemos Sus likes Para el programa De hoy A Blanca Cecilia A Juana Orozco A Decirá A Sergio Guillén A Josefina Romero A Elizabeth Rodríguez A Carmen Corona A María Orozco A Marta de Peregrina A Erika Muñoz A Cristi Mejía También le agradecemos Y les mandamos saludos A Fausto Carrasco A Ana Lilia González A Blanquestela Durán A Paco Ríos Elvira Fuentes Gracias por sus likes Y los esperamos Pues que se conecten Al en vivo Nos dejen ahí Sus Dudas Sugerencias Aclaraciones Saludos Seguimiento al programa También como sus comentarios Acerca del programa En vivo Les esperamos Y los dejo con ustedes A nuestro conductor Enrique Alonso Vidrio Rodríguez Muy buenos días Lena Orozco Muy buenos días Amable auditorio El auditorio Más cantautoral De La red Y hoy Solamente te recuerdo Que es 13 de julio De 2023 Unos minutos después De las 11 de la mañana Una hora en la que Siempre Nos vestimos De autores En cada detalle De las pequeñas cosas De la vida En las cuales está Nuestra marca de autor Hasta las cosas Más sublimes Como el arte Y la música Donde también Podemos tener Nuestra huella De autor Y recordarte Hoy particularmente Que un día Como hoy Festejamos La llegada Bienaventurada A la vida De la señora Carmelita Madre de Israel Nuestro Ingeniero En Guanatos FM Punto net Para quien enviamos La más cordial De las Felicitaciones Oraciones Y nuestro Sincero aprecio Y respeto Asimismo Te recordamos Que Puedes También Acceder Ya A nuestra Estación Online Bajo La plataforma De Guanatos FM Punto net Para escuchar Veinticuatro Horas Al día Siete días A la semana Trescientos Sesenta y cinco Días al año Puedes escuchar Reflexiones Y canciones Con tu servidor Para ello Solamente Tienes que Acceder En tu Computadora En tu dispositivo O en tu celular A Triple W Punto Guanatos Con Z F M Punto Net Una vez que accedes A esta página Verás Ahí Los Las opciones De estaciones De radio Que incluye El soporte De guanatos Ahí también Podrás Encontrar A Rosy Hernández Radio Que será Una estación Veinticuatro Siete De música Vernácula De gran calidad Y bueno Y ahí también Encontrarás Reflexiones Y canciones Con Enrique Vidrio Donde Ahí aparecerá Un poco La imagen De un servidor Con el texto Del nombre De la estación Encima Y ahí Podrás Tú Darle Clic Ahí Entras Y muy sencillo Solamente vas a tener El triangulito Del play Le das al triangulito Del play Y escucharás Lo que esté Al aire En ese momento Es una programación Bien realizada Aleatoriamente Por el señor Israel Trejo Y ahí Siempre tendrás Esta voz A tu disposición A la hora que lo necesites Y tal vez ¿Por qué no decirlo? Hay muchos testimonios De que tal vez En un momento dado Llegaste Le diste Play Al triangulito En un momento De necesidad De soledad O de descanso O de preguntas Y tal vez Tal vez Tenga Tenga la fortuna Tu servidor De darte un poquito De luz En tu vida Y si es así Ya valió la pena Toda la estación Y todo el trabajo De 40 años De este Tu servidor Así que muy sencillo También te quiero decir Que hay una función Dentro del reproductor En el cual Donde aparecen Los tres puntitos Del reproductor De La estación Y ahí tú le das Y te da varias opciones Una de ellas dice Dice Instalar En la página De inicio Cuando tú le das A instalar En la página De inicio Va a aparecer En la página Principal De tu Smartphone De tu celular Ahí va a aparecer Ya Ese cuadrito Ese circulito Con esa foto De tu servidor Y el texto De la estación Encima Así que tienes Toda la facilidad Así como tienes Ahí contactos Whatsapp Youtube Todas las cosas Que tienes En tu página De inicio De tu celular Ahí con una gran Facilidad Posteriormente Solamente le das A reflexiones Y canciones Con Enrique Vidrio Desde tu página De inicio Y te abre Automáticamente El reproductor Le das play Y escuchas Lo que está en turno Le das pause Y lo retiras Y perfectamente Lo escuchas Cuando vuelvas A desearlo De esa manera Ponemos a tus órdenes Esta nueva iniciativa De guanatosfm.net Y de tus servidores Del programa Canta Autor El espacio Donde la inspiración Se vuelve canción Y se vuelven Estaciones de radio ¿Dónde nacen Las canciones? ¿Cómo nacen? ¿De dónde vienen Las canciones? ¿Cómo se da Ese momento Mágico Místico Y en ocasiones Épico Para el cantautor En el cual Del mundo interior De su meditación De su reflexión De su imaginación Llegan ideas Que van tomando forma Y estas ideas Se van cristalizando En un texto Al cual se le van Agregando Acordes Melodías Orquestaciones Efectos Hasta llegar A una Canción terminada Vertirla En un estudio De grabación Si es el caso Y si no Cantarla libremente De manera acústica Y hacerla ver Volar Como si fuera Un ave Que va volando En diferentes escenarios En diferentes épocas En diferentes estaciones Del año Y va llegando Al objetivo final Del trabajo Del cantautor Que es La amable Escucha De alguien Que ama La música De un Melómano Enamorado Y apasionado Y es Cuando la canción Deja de ser Del autor Y se vuelve Del pueblo Del mundo Del país Del universo Y ese es el momento Más anhelado Y acariciado En el corazón Del cantautor De esa manera Es como hoy Hoy nuevamente Aquí Abrimos El escenario De la casa Del autor Abrimos el foro De los autores Del mundo Y también Particularmente Hoy De México De nuestro país Y de acá De esta zona Tan bella Del sur de México Desde donde Llevamos Las coordenadas De nuestros Meridianos Para conectarnos Con un cantautor Un cantautor Que le distingue La pureza De su inspiración La sinceridad Vertida En su obra La honestidad Musical Tan necesaria Para ser Original Que siempre Se agradece Y Se aplaude Hoy tenemos El gusto De tener En la casa Del autor En el espacio Donde su inspiración Se volverá canción Y la escucharemos A nuestro querido Cantautor Oscar Manuel Cubo Muy buenos días Mi querido Oscar Hola Oscar No te escuchas Oscar No te escuchas Tienes muteado tu micro Parece Ok Perfecto Ya me escuchan Te escuchamos Bien Oscar Perfecto ¿Qué tal Enrique? Buenos días Qué gusto estar aquí Con todos ustedes Con toda tu audiencia Saludos a todos A los radioescuchas De Radio Guanatos FM Excelente Así así de cálidamente Recibimos también Tu saludo Y así recibe Los nuestros Y nuestros más cordiales Abrazos Cantautorales Sabes que Este espacio Está dedicado Está dedicado Al autor Y que aquí Lo más importante Es el cantautor Así que por ello Abrimos de inmediato El telón De nuestro programa Para que nos platiques De las raíces Que es todo aquello Que te constituyó Como cantautor Raíces musicales Raíces tradicionales Raíces familiares Raíces nacionales Y demás Todo aquello Que fue Forjando en ti El espíritu Del cantautor Y las aves Siempre nos gusta Verlas como que En ese árbol Que ha sido Tu carrera musical En las ramas Se desarrollan nidos Poco a poco Con el tiempo Y esos nidos Llegan aves Que son las canciones Y estas canciones Llegado su momento Que tienen las alas fuertes Vuelan Y vuelan Y surcan Y te van abriendo espacios Y te van abriendo Oportunidades de vida Y de crecimiento Entonces De esa manera simbólica Que sé que viene muy bien Atinadamente Para tu talento Como cantautor Cuéntanos ¿Cuáles son las raíces Y las alas De Oscar Manuel Cubo? Pues bueno Considero que Esas raíces Esas canciones Pues han sido gracias En parte Al origen De mi familia Que si bien Es curioso Que en mi familia Casi no hay No ha habido Muchos músicos Así de la familia Más cercana Mi abuelo De algún modo Ha sido una persona Muy participativa En la política Este Ha sido una persona Pues muy activa En la comunidad En la sociedad Entonces Él siempre Me inculcó Como yo fui criado Por mi abuelo Por ausencia De padre Y madre Mi mamá Era muy soltera Yo llego A la vida De mis abuelos Muy bebé Y me crió con él Entonces él siempre Me enseñó Cómo observar Él me decía Tienes que ser Muy observador Tienes que ser Muy observador Mira aquí Mira allá Entonces entre regaños Y todo eso Pues me decía Observa Entonces yo tengo Muy grabado Eso en mi mente Siempre Entonces creo que de ahí Viene esa raíz musical O más bien autoral De cómo escribir Porque observa uno Tanto tu vida Así de manera introspectiva Pero también ves Pasar la vida Contemplas el día a día Los árboles Las personas Las formas de vida Los lugares a donde voy Soy muy apreciativo En esa parte Gracias A esa parte De mi abuelo Que me decía Observa Íbamos a algún lugar Y me decía Fíjate Mira cómo viven Cómo se expresa Entonces pues Ahora que a veces Me toca viajar Me encanta Siempre ir en la ventana Porque pues observo Los lugares Los caminos Llego a lugares distintos Con diferentes personas Y me gusta mucho Aprender de ellos ¿No? Observas y aprendes A la vez Entonces El involucrarte Con diferentes culturas Diferentes personas Este Creo que de ahí viene Parte de esa raíz Y como bien lo mencionas Pues este Es toda una formación También social ¿No? Entonces Parte de mi abuelo Y de ahí pues yo Afortunadamente Llegué después aquí Aquí crecí Y aquí me desenvolví Ya Cuando Empecé a descubrir La música En Oaxaca Entonces Han de saber Que aquí en Oaxaca Pues también es muy rica En cultura En música Pintura Danza Teatro Entonces El estar envuelto Con muchas personas Que Que les gusta la música Pues va despertando También en uno Esa inquietud De decir Ah mira Que bonito Que bonito interpreta Que bonito canta Recuerdo a alguien Que lamentablemente En este año Falleció Recientemente Un autor De aquí de Oaxaca De aquí de este pueblo En donde yo estoy Ubicado ahorita Que es San Pablo Huitzo El maestro Luis Espejel Que le compuso Incluso una canción Que ahora se ha vuelto Como Bastante popular Aquí en la comunidad Que se llama Huitzo Tierra del Ensueño Entonces Pues me tocó conocerlo Antes de que yo Compusiera mis canciones Y escucharlo En una Bohemia Y este Y parte de eso No sé si ya me extendí Pero bueno No 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 Un poquito de lo que De donde viene Esa inquietud Para empezar a A escribir Y llegar ahora A componer mis canciones ¿No? ¿Cómo ves? Excelente Lo veo excelente Y veo que El maestro Espejel Te Yo creo que tú ya tenías El espíritu de amor Por tu Por tu localidad Pero creo que Que encontrar A un cantautor Cuando un cantautor Hace una canción A un lugar Lo Lo voy a decir Así muy célebremente Lo inmortaliza Lo agranda Lo crece Lo vuelve Lo vuelve mágico Eso lo hemos visto En tantas obras Incluso de la literatura Aquí en nuestro caso Los jaliscienses Lo que hizo Concomala Juan Rulfo A nivel latinoamérica Lo que hizo García Márquez Macondo Entonces yo creo que Que tu localidad Con este Cantautor Este La Le puso Una magia Para ti Y Creo que Me Creo que Casi te puedo ver Como respirando El mismo aliento Que Que el maestro Espejel Y sintiéndote Movido A tú Hacer algo similar Con tu propia Experiencia Así es Y fíjate que Él compartía En esta reunión Cuando nos Reunimos Y mis abuelos Y bueno Todos estaban conviviendo Yo era un niño Apenas Que tendría yo Unos escasos 15 años Ellos estaban conviviendo Y él Me acuerdo que Se me quedó muy grabado Que él compartía Que parte de su Fuente de su inspiración Era también Witz o los lugares Y parte también El mar Él le agarraba mucho Y se iba a la playa Y por Las playas que tiene Aquí Oaxaca Y ahí se inspiraba En el mar Entonces De un tiempo Para acá Ahora que ya tengo Familia Nos dimos una escapadita Y me acuerdo mucho de él Y se tuvo la oportunidad De decírselo Ahora que nos reencontramos Porque bueno Afortunadamente Tuvimos la oportunidad De reconvivir Después de la pandemia En un aniversario Del autor Aquí en Oaxaca Que se organizó Gracias a la Sociedad de Autores Y Compositores De México Tengo la oportunidad De decirle Maestro Este De verdad Que fui al mar Le digo Y me acordé De usted ¿No? Este me acordé Porque usted En algún tiempo Quedó muy grave De memoria De niño De De que Pues este Usted se inspiraba También en el mar Estar en el mar Le traía esa inspiración ¿No? Este Para componer Y dije Ahora que voy al mar Pues también procuro Disfrutarlo Y también dejar Que lleguen las ideas Dejar que el mar De algún modo Ese susurro De las olas Ese viento Ese silencio Que a veces podemos Disfrutar en algunas playas Que todavía no están Tan concurridas Dejar que fluya Y abrir los oídos Destapar los oídos ¿No? Y también tocando Un poquito el tema Hasta evangélico Y religioso Decir O permitir Que haya ese Ese efecto Como dice el evangelio Efetano Ábrete Que se abra Y empiece a llegar Extraordinario Y empieza a llegar La voz de la inspiración De Dios ¿No? Extraordinario Para alguien Para alguien como tú Y para un cantautor Con sensibilidad espiritual También El que no tenga La sensibilidad Evangélica También entiende Que se tiene que abrir Y has dado Como una clave Que yo le incluiría Como uno de los puntos básicos Has hablado dos cosas Muy importantes Para el cantautor En lo que llevamos De minutos Hablaste de observar Y observar Lo has repetido En unas cuatro ocasiones Eso me habla De tu espíritu contemplativo Que hay que observar Y eso es básico Para cualquier Cantautor De hecho Yo quiero decir Que observar Ya me lo han dicho Siempre me lo dicen Exacto Y que de hecho Observar Viene Para muchos de nosotros Acabo de dar Una conferencia Hace un tiempo Donde hablé Que observar Es sinónimo De leer Porque leer Es estar contemplando Lo que observas Pero no Pasivamente Sino irlo Leyendo Realmente Leer la realidad Como tú dices Leer el mar Leer el susurro Leer el aire Bien Y la otra cosa Que has dicho Muy poderosa Feta Ábrete Que se abra el corazón Que se abran los oídos Que se abran también Las neuronas Del cantautor Para que deje Que entre la semilla De la inspiración Y luego crezca La flor de las canciones Bueno Hablando de la flor De las canciones Pues estamos preparados Aquí Abrimos el telón Para escuchar Con qué nos vas A abrir De tu interpretación Y autoría Un espacio musical En este programa De entrada Pues una canción Que es muy especial Para mí Muy significativa Esta canción Se llama Fue bonito Habla De una relación Que a lo mejor Ya terminó Una relación De amistad Una relación amorosa Y que muchas De las veces Antes tendíamos A O muchas canciones Orientan hacia El dolor Y está bien Porque se sana Pero esta canción Considero que más bien Rescata lo bueno De la relación Y dar las gracias En un sentido De gracias Por el tiempo Compartido Gracias por Por haber Convivido conmigo Y este Se llama Fue bonito Y estoy muy orgulloso De esta canción Porque Ahorita arreglo la cámara En lo que voy a ir platicando Ok No Excelente Pues vamos Aquí dejamos que Oscar Se prepare Si Esta canción Ha tenido la oportunidad De De que bueno De que ya tomó Sus propias alas Porque Pues si Ya Yo estuve viviendo Un tiempo Ahí en el Estado de México Y Y unos amigos De repente La escucharon Y la Les gustó Y tan es así Que pues Ha volado Esta canción Ha volado Bueno Excelente Con un amigo Que se llama Luis Daniel Luis Daniel Empezó con un amigo Que se llama Oscar Velasco Perfecto Y de ahí pues bueno Luis Daniel Es el que La ha interpretado Y me la han pedido mucho Es una de mis consentidas Por Por esas alas precisamente Que Que le salieron a esta A esta canción Ahí donde estás Estás muy bien Para que ahí permanezcas A la hora de De entonar Oscar Eh Revisa tu internet No Ya no perdimos Mientras que Oscar Restaura Por ahí Su Su internet O este O su capacidad Para poderse Proyectar Les Comunico Que tenemos Saludos De Elizabeth Rodríguez También la saludamos Nos dice ella Hola hermosos Buen día Bendiciones Saludos desde Atlanta Georgia Hermoso programa De cantautor Enrique Vidrio Magdalena Un fuerte abrazo Besos De su fan Número uno Mateo y Scarlett Saludos a todos Y en especial A Mateo y Scarlett José Luis Vázquez Nos dice paz y bien Magda y Enrique Saludos y bendiciones A los dos A todos los que están Conectados en esta Transmisión Sí Gracias José Luis Y Gracias también A nuestro auditorio Por estarnos Sintonizando Tenemos por aquí También conectados En YouTube No han dejado Sus comentarios Más Les mandamos Saludos Por estar ahí En el en vivo Gracias también Por Su escucha Que es muy valiosa Como decía Enrique Observar Y escuchar Y abrirse También Son tareas Más importantes Del ser humano Para continuar La vida Continuar cantando Nuestra vida Contando y cantando Nuestra vida Y los compositores En particular Para continuar Componiendo Muy bien Bien pues De esa manera Está pues Aquí Lena Orozco Recordando Que apenas En la semana pasada Terminamos un ciclo De tres Tres programas Dedicados A contarles Cuentos Acerca de los cantos Cómo Se construyeron Cómo fueron naciendo Que siempre es la pregunta Y el objetivo De este programa Conocer Cómo nacen las canciones De esa manera Queda ahí también Recuerden que ustedes Tienen Tienen la La oportunidad De decirnos Si quieren Escuchar también Nuevamente Esas secciones Si quieren Particularmente Saber cómo Nació Alguna canción De su servidor O qué es lo que Motivó Algún disco O qué motivó A las reflexiones Todas las cosas Que sean De su interés Por eso Los seguimos Invitando A que A que pueden Llevar en su celular 24 horas La posibilidad De tener 24 horas Al día Nuestra estación De radio Reflexiones Y canciones Con Enrique Vidrio Una estación De guanatos FM Punto Net Y que ya sabes Que una vez Que entras al reproductor Le puedes dar La opción De Guardar En la página Principal Y te lo pone Ahí como una Aplicación más En la carátula De tu celular Para que tú Ya nomás le des ahí Le des play Y nos puedas Escuchar Seguimos en tanto Pues aquí En este programa Especial Dedicado A nuestro querido Oscar Manuel Cubo Quien es Un cantautor De Oaxaca Hasta donde están Hoy nuestras coordenadas Lanzándose Para que él Desde ahí Nos regale Su experiencia Su vida Y su música Seguimos Aquí pues Al alba Esperando Que se Reconecte Esta Este encuentro Con él Y con esta canción Que nos iba a compartir Nos estaba contando Que esta canción Surgía De esos momentos De cuando Vas A irte Das Algún adiós De cuando Empiezas Pues también Nuevas Nuevas Experiencias Después de algún Tipo de Amistad O relación Y esto También un saludo Un saludo para todos Los amigos De Texcoco De El Tejocote De Del Estado De México Y desde luego De la De la Megalópolis La Ciudad de México Pero hoy sobre todo Hasta Hasta Oaxaca Oaxaca Donde también le mandamos Un saludo a nuestro amigo Juan Cantautor Martínez Y Y bueno Y seguimos aquí Con Oscar Oscar Te escuchas Perfecto Esperemos Ya está activado El micrófono ¿Verdad? Sí Te escuchas Excelente Vamos Vamos a cantar La de Fue Bonito Fue Bonito Fue Bonito Para todos ustedes Mucho cariño Dice así Fue difícil Esta Soledad Fue difícil Caminar Sin ti Pero No imposible Mientras Yo Permanezca En la Verdad Hace Hace tiempo Que Te vi Partir Y Las lágrimas Me han Sanado Así Puedo Ver El sol Salir Brillar Ahora 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 Sé lo que Es Amar Pero Fue bonito Habernos Conocido Aprendimos Y lloramos Fue bonito Caminar Ver tu risa Estallar Fue bonito Pero Fue bonito Acompañarte A casa Esperar Hasta Mañana Tu llegada A la cita Esperada Fue bonito Todo Reapareciste En mis sueños Pero Pero Te Extraño Como Ayer Se hizo Polvo Todo Lo Que Fue Llevándoselo A un Soplo De Viento Pero Fue Bonito Habernos Conocido Aprendimos Y Lloramos Fue Bonito Caminar Ver Tu risa Estallar Fue Bonito Pero Fue Bonito Acompañarte A casa Esperar Hasta Mañana Tu llegada A la cita Esperar Fue Bonito Pero Fue Bonito Fue Bonito Gracias Oscar Por compartirnos Esta bella Melodía Nacida De tu alma De una Relación De una Despedida Que lo haces Con gratitud ¿Verdad? Después de haber sanado Es lo que nos queda Agradecer 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 Sí Porque Lo he aprendido Y hay muchos Mensajitos Ahí entre La canción Fue una de esas Canciones muy Especiales Porque Siempre quiero dar Un mensaje Antes De cierta etapa O proceso De mi vida Pues Sí Servir a muchas Canciones De esa Agua Que ahorita Te voy a compartir Una muy bonita También Pero Pero esta fue Muy especial Porque para mí Fue un Parteaguas Fue un Antes y un Después Esta canción Marca Ese Antes Y después En mi En mi forma De componer Y este Y bueno Ahora Le han salido Alas Y ahí anda Esa canción La andan cantando Para ellos Algunos otros Colegas Compañeros También cantantes Oscar Velasco También Que le mando Un saludo A Luis Daniel Que también Le mando Un saludo Y pues Ya que se anime También el amigo Alex Alex Que creo que es El que estuvo En otro programa Invitado Ya que se anime También a cantarla Ya la he escuchado Nada más que pues Muy bien Muy bien Sí, muy bien Muchas gracias Por tu compartir Por compartirnos Este vuelo De ave Y que siga volando Que siga volando Así es, gracias Tenemos saludos por aquí De Enrique García Saludos desde Tonalá Para Cantautor Un gran programa Saludos especiales Por llevar Este excelente programa Saludos Saludos Cordiales Saludos, saludos Sí Bien Una Ahora Ahora Vamos un poquito A las A las salas Que son las canciones Solamente De alguna manera Queremos meternos A tu espacio De autor El autor Tiene un espacio Exterior Pero tiene un espacio Interior Que ambos Son igual de importantes Porque finalmente Aunque las cosas Salen del alma Ocupan De un De un mínimo De espacio exterior También Ya sea Un papel Una pluma Un cuaderno Un escritorio Una grabadora Un celular Una partitura En fin ¿Cuál es el método? ¿Cómo compones canciones? Mi querido Oscar Pues Viete que ha sido Muy variado Enrique Este En un inicio Recuerdo que Primero escribía La letra Recuerdo hace Mucho tiempo Cuando empezaba A expresar Mis primeros versos A plasmar Y a hacer Mis primeras canciones Empezaba yo Primero escribiendo Escribía De hecho Por aquí Está una Aquí quise Captar esta parte Porque aquí tengo Algo muy especial Que escribí hace Mucho tiempo Ahorita pues No lo voy a leer Porque pues Está No lo veo Pero antes era Primero escribía Expresaba alguna idea Y sobre eso Ya después empezaba yo A agarrar la guitarra Y empezaba yo A empezar a buscarle Esa melodía ¿No? A que el A que el A que el verso Me fuera diciendo Por dónde Podría irse ¿No? A veces incluso Escribía Primer verso Y un estribillo O alguna idea O alguna idea Y sobre eso Iba yo ya Desarrollando la canción Lo que normalmente Creo que más En su mayoría He hecho Hasta la fecha Es eso Escribir como El primer verso Agarrar la guitarra Y empezar a encontrarle Una melodía Y en otras ocasiones También ha sido Que primero llega la melodía Recuerdo En algunos momentos De mi vida En los que De repente Caminando Viviendo Decía un amigo Algo que Se me quedó muy grabado Y que lo empleo mucho Decía Esto de la autoría También es Eh 99% Transpiración Y 1% De inspiración Es decir Que en el Diario vivir Que en el día a día Es donde encuentras Y basta solamente Un momentito De inspiración Para que puedas Plasmar algo Que estés viviendo Algo que te esté ocurriendo O algo que quieras Este Transmitir Entonces pues Recuerdo también Que en algunos momentos En el diario vivir De repente Llegaba una melodía Y era en el momento Menos Ese proceso Es el que Me encanta O sea Lo disfruto tanto Pero a veces Considero yo Que es como De los más complicados Porque es en el momento Menos esperado Es el más complicado Al que más trabajo Me ha costado Eh Procesar Porque de repente Pues estamos En alguna reunión O con la familia O en O sea En una situación Que dices Espérame ¿No? Y a veces No te puede esperar Esa inspiración Llega Una tonada Una melodía O a veces Quieres tomar la guitarra Y a ver Espérame Oye Llega esa sensibilidad Y de repente Siento que es una Como parte también A lo mejor Desorganizada Mía ¿No? Yo sé que hay autores Que son muy organizados Muy metódicos Y dices Guau Que Mis respetos Porque Lo logran hacer Yo Ha habido Esos procesos En los que llega La melodía Y de repente Dices Espérame ¿No? Y lo que he hecho Ahora con la tecnología A la mano Pues ya mejor Ahora grabo Notas de voz Y me hablo Y grabo ¿No? Esta idea Para canción Tal Incluso No te voy a mentir Este Íbamos un día En un En un viaje familiar Era un domingo Y mi hijo Me platicaba una historia Con una compañerita De la escuela Y en ese momento Agarro Y empiezo O sea Yo iba escuchando La historia Me estaba platicando Mi esposa Mis hijos Y me están platicando Una historia De infantil Pero sí Dije Guau Aquí puede salir Una canción Entonces en el camino Que viaja carretera Íbamos hacia Pues un paseo familiar De repente digo Y empiezo a estructurar Un verso La primera línea La primera idea Es más Me creo que me fui Al estribillo Así como de que Ah guau Esto es la El estribillo Aquí es donde va A explotar La idea de la canción Aquí es Porque ahora Pues tiendo ya A buscar también Como esta parte También comercial De la música Para poder en algún momento También permitir Que algún grupo A otra persona La pueda también Cantar Y que sea más Digerible hacia la audiencia Entonces Pues así Así llega Y de repente Yo digo Ah ya está la primera línea De repente El primer verso Ah Ya está el estribillo A ver espérenme Y le digo Avánteme Ahí está Y le tuve que pedir disculpas A mi hijo Porque le digo Yo sé que es algo Muy íntimo Que estás platicando De hecho era algo Incómodo para él Pero dije Guau O sea de aquí va a salir Una canción Y empiezo Y busqué en ese momento Pues la nota de voz Le digo Pérenme la nota de voz Y empecé a cantar a capela Y es una canción Que ahí está guardada De hecho Se la compartí a un amigo Para ver si me ayudaba A desarrollar la idea Y hacer algún tipo De coautoría Entonces pues sí Han sido Desde que escribo La canción Hasta que me llega La melodía Y ahora pues también Ya estoy aprendiendo Practicando El pensar En una idea Y empezar a escribirla Tengo un vocal coach Que me ayuda mucho También en el tema De Pues del music business E incluso también Hablando de autores Porque él también compone Independientemente De que me da Mis clases Bueno Me da mi coacheo vocal Podemos platicar De 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 otros temas Y uno de esos Es la autoría Porque yo también Sigo aprendiendo Creo que Todos seguimos aprendiendo De autores Y entonces pues Él me ha ayudado Dice Mira Vas a buscar Una idea Piensa en una idea Y sobre eso Vas a escribir Y quiero que me compongas Algo Dice En una canción De cuatro acordes Y me empezó Entonces estoy como Ahorita en ese proceso Lo que sí Te puedo platicar Es que recientemente Hice algo similar Ya con dos canciones Pero terminé También pidiendo ayuda A un amigo Que se llama José Manuel Guzmán De un dueto De aquí de Oaxaca Que se llama Te para tres Y ya tenemos Dos canciones En coautoría Entonces pues bueno De algún modo Pues así también Muy bien Estás Excelente Estás metido Muy bien En el mundo De las venas De la vena autoral Pues Esto otro Que querías compartirnos Este otro canto Que Que dijiste Que nos ibas a compartir Adelante Adelante Te escuchamos nuevamente ¿Cuál canto es? Esta se llama Piel de manzana Y es de mis primeras Canciones Populares Hace muchos años Tuve la oportunidad De abrir Este Muchos Conciertos Aquí en Oaxaca Incluso Este De presentarme En algunos foros Culturales De aquí de Oaxaca Y Y se dio a conocer Muchísimo Cuando tuve la oportunidad De abrirle un concierto A Ariel Montiel Que también es un amigo Autor de aquí de Oaxaca Que él ha estado En Guadalajara Tiene un Un dueto Con Nieto Hinojosa Sí Y él me invitó A abrir su concierto De él Y también Este Se presentó Esa noche En ese Teatro Se presentó Edgar Ozeransky Entonces Pues esta canción Muchas personas Que me han Encontrado Incluso en una peña En un lugar Donde yo cantaba Aquí en Oaxaca En un café En un café En la noche De repente Me llega una servilleta Yo estaba cantando Covers obviamente Entonces de repente Me llega una notita Canta piel de manzana Y en ese momento Pues sí Fue para mí Como que levanto la mirada Y dije Sí Pues ¿Quién Quién está pidiendo esto? Que pues Yo considero Que no Muchas personas La conocen Y ya cuando vi Que por ahí Una persona Que levantó la mirada Y dije Ah ok Claro que sí Pues vamos a cantar Piel de manzana Entonces Es una de mis canciones También que le han salido Alitas Y a muchos les ha gustado Se llama Piel de manzana Y dice así Colgado de la manga De una ilusión Me ahogo En el mar De tu piel Hago visitas Amenas A la fantasía Para creer Que en realidad Sabes a mí Trepado En la nube De tus ojos Intento respirar Tu aire Lucho por morir Y revivir En tus sueños Y así decir Que no estás sola En la luna Piel de manzana Sabor A durazno Calor frío Por tu distracción Cabello de tormenta Color de brisa Ojos de luna De mi Frustración En tus sueños Trepado En la nube De tus ojos Intento respirar Tu aire Lucho por morir y revivir en tus sueños Y así decir que no estás sola en la luna aún no Piel de manzana sabor a durazno Calor frío por tu distracción Cabello de tormenta color de brisa Ojos de luna de mil Piel de manzana sabor a durazno Calor frío por tu distracción Cabello de tormenta color de brisa Ojos de luna de mil Frustración Ojos de luna de mil Frustración Piel de manzana Muy bien Mucha melodía Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy romántica Muy melosa Muy romántica Muy bien También ya que citaste en tu comunicado anterior Citaste parte de tu formación Particularmente con un vocal coach También es una pieza que estás partiendo Prácticamente estás llegas incluso a tocar parte de la segunda octava y llegas a irte hasta en un momento a la quinta Entonces también es una pieza que vocalmente habla de una amplitud vocal que claramente se nota entrenada, practicada, lo cual también pues tengo que resalto ahora en este momento contigo Y bueno, es un buen momento Gracias Quisiera en este momento, si gustas, para nosotros, para los músicos hay un símbolo, así como para los literatos existe el premio Nobel y para el músico existe el Grammy Simbólicamente yo hablaría y me gusta hablar de los Grammys y en este momento me gusta también honrar, agradecer y reconocer a nuestros autores su trabajo Por eso es que de tu propia boca y testimonio quisiera que nos dijeras cuáles son los Grammys de tu vida Los Grammys simbólicos, los Grammys que valen más que la estatuilla que has obtenido en este tiempo de tu carrera cantautoral Pues creo que es lo que te platicaba hace rato, que a las personas les ha gustado mi música, que han volado, que las han hecho suyas Que me las pidan en algún momento y lo que te platicaba de que de repente ha habido personas que en donde menos me lo he imaginado, me lo he esperado Me han reconocido como, ah, tú eres el, bueno, me conocen como el que canta piel de manzana, ¿no? El que cantó piel de manzana, el que, que, el que Y me ubican por la canción y no por mi nombre, ¿no? De que, sí, tú eres el de piel de manzana, ¿no? Yo, sí, sí Y de repente, pues bueno, mis amigos ahí en el Texcoco, que pues cantan Fue Bonito y me dicen, que me la pidieron, que me dicen, Canta Fue Bonito y por favor, ahora que vengas Fue Bonito y la cantan, incluso mi amigo se subió y después la cantó y dije, wow, qué bonito que escuchar yo mi canción en voz de otro Sí Y este, y otro de los Grammys creo que es que me den la oportunidad también de pertenecer, fíjate, a este gremio Como ahorita tú que me invitas a este programa, que me consideren un autor, créeme que es algo Que, pues de algún modo también, pues no sé, te valida, ¿no? Porque en un inicio, pues inicias escribiendo, expresando lo que sientes, lo que quieres hablar, lo que quieres decir Quizá algo que tiene uno guardado y nunca te imaginas que realmente esto también, pues a lo largo vas descubriendo que también es una disciplina Que es un oficio, que también es calacha, que también es este, que también hay más personas, hay, ¿no? Entonces dices, wow, yo no sabía que todo esto es también algo más grande, ¿no? Entonces, el hecho de que Alex me recomendara, me dice, oye, fíjate, hay un programa que se llama Autor Que ya cayendo en cuenta cuando uno habla y vuelve la mirada atrás, dices, wow, tengo amigos que también escriben, que también componen Conocidos, este, pertenecer a este gremio, a este grupo también de autores y de poder compartirles y que me compartan sus experiencias y retroalimentación Como en este caso de, decir, ¿no? De tallerear incluso algunas canciones a veces con algunos compañeros Es decir, wow, o sea, eso es para mí muy significativo porque creo que todos empezamos buscando eso primero, ¿no? El expresar, el conectar con las personas, el poder desahogarnos escribiendo, cantando algo propio, ¿no? El dejar algo propio Ya lo demás es, como decimos, ¿no? La añadidura, pero eso es para mí algo de decir, wow, ya pertenezco a esto, ¿no? Porque nunca me vi, o sea, como te comentaba, en mi familia no hay muchos músicos así cercanos Tan es así que ahora, por ahí me comentaron que uno de mis primos ya, ya ahora ya empieza a escribir, ya, ¿no? Después de todo, ahora ya creo que contagiar a la familia y un tío también ya tiene por ahí sus canciones Y digo, ¿qué onda, Nora? ¿De dónde salieron estos artistas, no? Era como que, ¿no? Excelente, un Grammy más eso, contagiar, contagiar Bueno, pues es un momento, compártenos la pieza con la que quieres hoy hacer el cierre de este repertorio musical del día de hoy Pues fácil y sencillo, no estaré aquí si no fuera también gracias a la vida Y sabemos quién es el camino, la verdad y la vida Por supuesto Lo digo así por referirme al que es el camino, que es la verdad y la vida Y honor a quien honor merece, ¿no? Porque te decía, la piel de manzana es un antes Fue bonito, es un después Y este señor es, como decimos, la piedra angular de todo esto, ¿no? Estaré aquí, gracias Y tengo un material ahí en Spotify que pueden buscar como Oscar Manuel Apenas voy a retomar las cosas como cubo, la verdad que lo descuidé porque me di un tiempo para mí Y ahora, pues bueno, esta canción se llama Eres Tú Y espero que les guste, la pueden encontrar en Spotify como Oscar Manuel Excelente Pues hay varias, pero esta en especial como en agradecimiento a aquel que es el camino, la verdad y la vida Dice más o menos así Aunque tenía ojos no podía ver Aun teniendo oídos no sabía escuchar Iba errante como una oveja perdida Y reía por no llorar Eres Tú quien me enseñó a perdonar Eres Tú un verdadero manantial Eres Tú, mi Jesús ¿Quién ha puesto su mirada en este corazón? Eres Tú, mi Jesús Eres Tú, mi Jesús ¿Quién pagó por mis pecados para no morir? Eres Tú, mi Jesús ¿Quién me enseña en secreto lo que es sabio? Eres Tú, mi Jesús Eres Tú, mi Jesús ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Por tanta compasión Eres Tú, mi Jesús Eres Tú quien me enseñó a perdonar Teniendo problemas de conexión Bien Bueno, hemos estado escuchando el tema Eres Tú De Oscar Manuel Un tema inspirado y dedicado A aquel que es camino, verdad y vida Como lo escribe el apóstol y evangelista Juan en sus textos evangélicos Le agradecemos mucho a Oscar Por haber estado con nosotros en esta transmisión Le enviamos nuestros mejores deseos Y todos los deseos De que siga cosechando vuelos con sus canciones Y que sigan volando También quiero dedicar de alguna manera este programa También como reconocimiento al aniversario de vida El día de ayer De mi hermano Rodolfo Para quien va todo el aprecio Y también de alguna manera la dedicación De este programa Elena Orozco, ¿con qué te quedas el día de hoy? Con todo lo que nos enseña cada cantautor En particular ahora Oscar Cómo nos enseña su forma de componer Cómo fue evolucionando también su composición Cómo puede ser cambiada De alguna manera De acuerdo a A la necesidad A los aprendizajes Criterios Y sobre todo A los conocimientos nuevos También con su sensibilidad De Oscar ¿Verdad? Para componer de cómo se conecta Con Con la naturaleza Y cómo hace Una fusión Excelente Ya estoy de regreso Muy bien Bueno Oscar Pues Estuvo 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 Horrible mi internet ahorita Muy bien Nos encantó Eres tú De como quiera Tenemos la figura general Tu mensaje final Para nuestro auditorio Cantautoral Oscar Pues Antes que nada Pues muchas gracias Por abrirme las puertas De sus corazones Sus oídos Este Su atención Muchas gracias por la oportunidad Enrique Muchas gracias A Guanatos FM Gracias por esta oportunidad Por abrirme el espacio Y a toda la audiencia Gracias por permitirme Un pedacito de su tiempo Para compartirles ¿Verdad? Parte de lo que Pues es Mi historia Mi trayectoria Si algo también Este Bueno Quedan ustedes De verdad que pues Es más que suficiente ¿No? Muchas gracias Más que nada agradecido Por el espacio Por esta oportunidad De estar aquí Y compartir mis canciones Con todos ustedes Y esperemos que Que no sea ni La última vez Que nos veamos Y que podamos vernos También por ahí Despuésito Porque pues Traemos ya Proyectos también Entre manos De retomar Ya la carrera Como tal Y empezar a A salir A presentar Pues Lo que La medida de lo posible Pues las oportunidades Que nos den Para presentar El nuevo material Que estamos ya preparando Entonces ahora sí Retomando algunas canciones Reciclando Como Piel de manzana Y otras que están por ahí En el disco Que en algún momento grabé Con lo nuevo Y vamos a A estar Primeramente Dios Girando también Por algunos lugares Donde nos abran El espacio Perfecto Ustedes pueden buscarlo En Oscar Manuel En Spotify Y escuchar muchos De estos temas Finalmente Bueno Te agradecemos Oscar Gracias Elena Gracias al auditorio Más cantautoral De la red Tenemos por aquí Por último Dos saludos De Cristina Vélez Saludos para el programa Y ella pregunta ¿El autor Nace o se hace? ¿Pudiera ser todo un tema Para tomar aquí En cantautor? Más ya hemos dado Muchas bases Las dos cosas Nace y se hace Saludos a los conductores Y al invitado Padre Mariano Esperoni Saludos desde Buenos Aires Argentina Saludos ¿Cuándo podéis hablar De liturgia Amigo Enrique Vidrio Y Magdalena Y Magdalena Orozco? Sí padre Lo tomamos en cuenta Y dicho sea de paso Dentro del programa También fusionamos El Evangelio Muy bien Sí con mucho gusto Ya dedicamos De hecho un programa Al canto gregoriano Y seguiremos más Padre Mariano Un saludote Un saludote A todo Hasta el cono sur Y bueno No me queda más Que decirles Que tú Eres el autor De la canción De tu vida Y esta Merece ser cantada Por eso Canta Autor Hasta el próximo jueves Si el autor de la vida Nos da concede Gracias